hola amigas mi nombre es este y estáis en el canal de este y su mundo de crochet mirar hoy os traigo un truco yo lo siempre he dado clases y animo a la gente a que lo haga seguro que muchas de vosotras lo que voy a explicar hoy os ha pasado y solo quiero daros pues una solución sencilla barata y rápida os va a ahorrar un trastorno increíble y espero que os guste voy a daros dos tips que os van a valer un montón para esos despistes que tenemos a veces y que nos complican un poquito la existencia vamos a comenzar es muy rápido y sencillo y bueno como siempre antes de empezar y todo esto suscríbete y activa la campanita porque truquitos de estos durante este año y sobre todo clases muy específicas va a haber un montón porque creo que hay muchas cosas que en el crochet no se explican y yo en este canal os lo quiero ofrecer vamos a comentar que os va a gustar bueno estoy convencida de que no una vez sino dos tres cuatro y muchas veces os ha pasado lo siguiente he realizado este jersey pero me queda una manga bueno ya ya la acabo mañana la cabo lo metemos una bolsa lo guardamos he realizado este otro ahí me queda el remate pues mira voy a acabar primero este jersey y voy a hacer el otro este lo meto en una bolsa y empiezo otra labor que nos pasa cuando ha pasado una semana o dos ahí va con qué número de ganchillo tejí este jersey no me acuerdo ahí va con qué número de jersey estaba tejiendo esto no me acuerdo bueno pues este va a ser el primer tip que os voy a dar para que nunca más os vuelva a pasar es muy sencillo económico barato y os va a gustar mucho vamos a ello bueno amigas el tip es tan sencillo como tener este tipo de marcadores y ponerle un marcador yo de estos tengo muchísimos guardados yo como he hecho otra vez nuevas fotocopias porque me hacen falta más os lo voy a explicar en qué consiste imaginaros que yo he trabajado con el ganchillo número uno este jersey pero pero lo voy a dejar un poquito aparte porque me hace falta otra cosa a terminarla y me corre más pisa hacer la otra bueno pues voy a poner aquí el número del ganchillo que tengo ok ahora mismo os voy a decir cómo cómo hacemos estos marcadores y me parece una solución súper cómoda porque yo esto lo guardo ahora en una bolsa aunque me falte la manga y no me voy a acordar si es el uno y medio el uno veinticinco el dos no recuerdo bien este vamos a ver qué número es el que tenemos ah vale con el ganchillo número uno ok mira yo me hago este tipo de plantillas en el botón de unirme las que me invitáis a un cafecito al mes como me las hago para mí vale os la voy a mandar de regalo y esto es muy sencillo cojo plástico el típico plástico de forrar libros el que tiene celo ahora entre que busco la puntita va a ser un ratito aguasar la primera quién sabe bueno ya lo he conseguido por eso me he quitado un poquito de cámara voy a dejarlo aquí un poquito pegado porque antes de hacer esto lo que voy a hacer por ejemplo es cortar una tira vale voy a cortar por ejemplo esta de aquí arriba voy a cortarla voy a hacer lo siguiente es fácil económico sencillo y bueno en un cuarto de hora os habéis hecho un montón de ellos y los valen para mucho tiempo yo lo meto en este tipo de cajitas y los tengo aquí metidos pues con los marcadores y demás y los tengo jamás venga pues lo que hago es abrirlo y mirar así de sencillo no tiene mayor misterio lo ponemos encima espero que se vea bien en pantalla sí creo que sí bueno soy un poco torcido no pasa nada cortamos no pasa nada porque siempre corto más ancho por el tiempo ok y ahora voy a la parte de atrás ya lo tenemos perfecto verdad y ahora que hacemos pues voy cortando de uno en uno por ejemplo el 2 le pongo el plastiquito porque así no se deforman y los puedo usar muchas veces no es algo que si es papel se rompe o se pierde contamos bien el circulito más que nada en círculo para que también no se nos enganche en la ropa vale siempre que hagáis que sea un círculo y para que de esta forma pues no se os enganche en la ropa yo creo que esto también lo podéis encontrar en alguna tienda seguro que los venden pero mirar qué fácil económico y barato y ahora donde dibujado yo aquí este circulito lo que hago es lo siguiente coger una aguja lanera y un mechero cojo la aguja lanera y el mechero caliento la puntita de la aguja y donde tengo el circulito lo atravieso al estar caliente y es plástico se hacen un pispás y queda muy bien también si queréis lo podéis hacer en cartulina pues para que sea todavía más duro ok y una vez hecho esto simplemente le ponemos un marcador no veis en el agujerito que hemos hecho le pongo un marcador y va directamente a la cajita de los marcadores por aquí tengo otros que hizo otra vez pero bueno esto me parecieron más cucos y más fáciles pues eso yo si queréis os voy a dejar una plantilla ya os digo en el apartado de miembros del canal vale para las que me invitáis a un cafecito y ahora os quiero dar otro tip pero todavía mucho más chulo bueno en muchas ocasiones también nos pasa una cosa esto lo dejamos a medias pero vamos a empezar otro o queremos repetir el mismo proyecto y ya no nos acordamos para nada cuando empezamos un proyecto yo lo que suelo hacer son anotaciones bien venga pues vamos a ver lo que tengo yo preparado para este tipo de anotaciones siempre hago mirad yo también aquí os voy a dejar una hojita como esta también que también las utilizo y corto un cuadradito bien bueno antes de empezar la labor o por lo menos cuando ya ha empezado como imaginaros voy a hacer un jersey para lorena y pongo labor y aquí escribo lorena azul ya recuerdo yo en mi mente lorena azul que hice vale ya está marca drops safrán color aquí en todos los en todas las que compramos nos viene un número de color este sería el número 6 0 6 la referencia es la tintada con esto hay que tener mucho cuidado porque yo puedo comprar un 0 6 pero si esta no es la tintada nos cambia el tono así que también la apunto antes de nada y pongo referencia 0 7 8 0 y el número de ganchillo con lo que he trabajado 3 con 5 milímetros esto ahora bueno pues lo dicho podéis hacer lo mismo podéis plazificarlo haces un agujerito y lo colocáis podéis archivarlo en un archivador podéis hacer lo que queráis pero esto es muy importante porque luego repito yo estoy que si lo hice el año pasado yo os puedo asegurar ya que si me lo pedís no recuerdo el nombre de la marca no recuerdo el nombre del color con qué ganchillo lo hice con un 3 y medio un 4 bueno yo sí porque tenéis el vídeo con lo que lo hice vale pero si no hacemos un vídeo como nos acordamos bueno pues espero que estos dos truquitos lo saquen de muchos apuros y os repito si os gustan los vídeos de ese estilo haré muchos durante este año os daré clases que nadie os va a dar próximamente os voy a subir un vídeo que no os ha explicado nunca nadie y creo que os va a gustar muchísimo también son clases didácticas bueno es así de fácil os voy a explicar cómo se hace un canesú pero lo voy a explicar de dos formas y creo que nadie lo ha explicado de esa manera así que si te gusta este tipo de contenido aparte de hacer prendas no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de ellos como siempre os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto chao